Aprende a preparar una deliciosa sopa de calabaza en pocos pasos. Perfecta para días fríos, esta receta es cremosa, reconfortante y fácil de hacer. Ideal para disfrutar el sabor del otoño. Los ingredientes que utilizaremos son 1 calabaza mediana aproximadamente 1 kg 1 cebolla 2 dientes de ajo 1 zanahoria 1 papa opcional para mayor cremosidad 750 ml de caldo de verduras 200 ml de leche de coco o crema opcional Aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Especias nuez moscada, jengibre o curry opcional Una vez tengamos los ingredientes, el siguiente paso será Pela y corta la calabaza, la cebolla, la zanahoria y la papa en trozos medianos Pica el ajo en una olla grande Calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados Luego, añade la calabaza, la zanahoria y la papa Cocina por unos 5 minutos, removiendo ocasionalmente Vierte el caldo de verduras en la olla hasta cubrir las verduras Lleva a ebullición, luego baja el fuego y deja cocinar a fuego lento durante 20 a 25 minutos o hasta que las verduras estén tiernas Cuando las verduras estén bien cocidas, retira del fuego y licúa todo con una batidora de mano o en una licuadora hasta obtener una mezcla suave y cremosa Si prefieres una textura más líquida, puedes agregar más caldo, vierte la leche de coco o crema en la sopa y mezcla bien Cocina por unos minutos más a fuego bajo Añade sal, pimienta y las especias de tu preferencia La nuez moscada y el jengibre le dan un toque especial Sirve caliente y decora con un chorrito de crema, semillas de calabaza tostadas o crutones Y así de fácil es hacer esta deliciosa sopa de calabaza perfecta para disfrutar este otoño Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte para más recetas reconfortantes y compartirlo con quien más lo necesite Nos vemos en el próximo video y que disfrutes de esta temporada llena de sabores cálidos